Soon we are going to Miami Miami Reggae is doing that right now Cosas prohibidas Because the real fucking reggaeton baby Yeah, yeah Wow, wow Yeah, yeah, yeah Mamá, te prometo una noche inolvidable Deshazte cumplir fantasías De comernos a besos Haciendo cosas prohibidas La soledad a mí me mata Por eso no me abandones Quédate aquí conmigo Deja que yo te traje Llegale al hotel Habitación 224 Prende el jacuzzi Yo prendo el tabaco Y después Modélame tu ropa interior Dale, llámate a Roselo Y cuídate más Y yo le voy en viaje contigo Y conmigo Yo quiero darte castigo Cruzando tu cuerpo con el mío Me tiene prendido Y susurrándome al oído Me parece nena buena Pero que es bien mala Que le gusta el wiki wiki En posiciones raras Le gusta mi maldad Mi agresividad A mí lo que me gusta Es que ella es mi debilidad Te prometo una noche inolvidable Es que se hace cumplir fantasías Recomernos a besos Haciendo cosas prohibidas La soledad a mí me mata Por eso no me abandones Quédate aquí conmigo Deja que yo te nadame Me tiene loco de la cabeza La forma que besa Toda su destreza A mí me cita cuando me grita Cuando pelea Se ve bonita Se pone psycho Te enamora Pero como me gusta Esa condenada Y yo me voy en viaje contigo Y conmigo Yo quiero darte castigo Cruzando tu cuerpo con el mío Me tiene prendido Y susurrándome al oído Te prometo una noche inolvidable Es que se hace cumplir fantasías De comernos a besos Haciendo cosas prohibidas La soledad a mí me mata Por eso no me abandones Quédate aquí conmigo Deja que yo te enamore 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 Tú y yo Sin ropa en la habitación Haciendo el amor Y yo Recorriendo tu cuerpo entero Te prometo una noche inolvidable Esas de cumplir fantasías De comernos a besos Haciendo cosas prohibidas La soledad a mí me mata Por eso no me abandones Quédate aquí conmigo Deja que yo te enamore Deja que yo te enamore Deja que yo te enamore